Así puedes imitar los looks, casuales de la reina Leticia sin gastar demasiados euros. Inspirado en el armario de la monarca española. ¿Qué es la reina Leticia? Lleganos a la realidad de poder seguir el ejemplo de Doña Leticia, sus looks están al alcance de sus seguidores y, lo mejor de todo, es que están en modo low cost. Hoy elegimos algunas de las piezas más informales de la reina que servirán para acoger un atuendo casual y bastante canchero a la hora de vestir. Por ejemplo, el jersey marinero de rayas que lució cuando fue de visita a la Feria Biocultura en Madrid. Un diseño de Other Stories, muy clásico, de corte oversize y botones dorados, a tan solo 35 euros en la firma. Siguiendo la misma firma, el modelo Stripe Polo Knit Sweater, cuyo valor se encuentra a 89 euros. En este sentido, lo mejor es que está realizado bajo una producción de lana sostenible, muy amigable con el medio ambiente y su cuidado. Por otro lado, también podemos apreciar la capa de Carolina Herrera que, en su momento, la reina supo combinar con un jersey de rayas blanco y negro que lució durante la visita al pueblo ejemplar de Asturias de este 2022. En referencia a esto, podemos encontrar algunas prendas que son similares a la que portó la esposa de Felipe para aquel evento. Estas y muchas prendas más, son modelos que Leticia Ortiz saca como as de su armario para enseñar que la simpleza y el estilismo pueden ir de la mano. Cualquiera que se anime, se vestirá como un verdadero comodín de la moda y encima a bajo costo.